Hola, Memphis Hola, Ángel Ceballos ¿Qué tal Mistery? Hola Justic Sí, Cris, sí voy a seguir Nada más que ahorita No he grabado Pero sí, sí voy a seguir con esos Hola, Manuel Hola, Luis Daniel Ya tenía rato, ya tenía rato, Luis Daniel ¿Cómo estás? Hola, Vibe ¿Qué tal, Dart? Saludos, Lino Buenas, buenas, Julio González Cris Chávez Saludos, Peace of Mind Max, FPS Hello, hello Eh, ¿Cuántos puntos llevan en la misión diaria de arena? No llevo casi nada Ocho Como veinte millones Quizás Sí, veintiún millones A ver A ver Bien, Atentado Muy bien 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 ¡Azú! ¡Así, Luis! ¡Te la pasé chingón, güey! Ok, vamos así. Vamos así, ya que van a CG-ar. ¡La madre! ¡Le dan a Tigra, güey! O sea, inmediatamente que agarra Red Skull, le dan a Tigra, güey. El segundo mejor counter después de CG-ar. ¡Saludos, José González! ¡Hola, Sebastián! ¿Cuánto punto lleva en la misión de VGs de Alianza? Como 300k. Eh... ¿Cómo quedó el gladiador si pasa tu producción? No he visto absolutamente nada, Otto. Y todavía no tengo un counter claro para el maestro, amigos. O sea, tengo a Chávez y a Kushala, pero... Se demoran su tiempo. Me tiene, eh. Me dio una tira. Vamos con Hood mejor. No tengo mucha defensa. ¿Kushala de 6 sin dúplica vale subirla? Sí. No ocupa la dúplica de Kushala para ser buena. Vete a ver el gameplay del último video que subí, de hecho. A ver... No, su mejor defensor sin duda alguna es ese. Vamos con Cráneo. Que gaste a la Tigra. ¿Quién de estos no nos va a servir? Yo creo que Silk igual, de igual forma ya. Sí, vamos con Silk de todas maneras. Está muy difícil de ganar esta, amigos, eh. Él va a hacer pelea perfecta. Tira 30 segundos, se baja al Red Skull. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se imaginan? ¿Salía? ¿Con esas cargas, amigos? ¿Se imaginan? ¿Salía la pelea con esas cargas, güey? Tenía más de 30 cargas ya. Había una posibilidad de ganar, güey. 38 segundos. Tal vez sí ganaba, eh. Sí, iba al último interceptar. Y es que tenía que hacer ese último interceptar para que se expirara el indestructible y el imploqueable en medio del especial 2 y le hiciera yo daño. Justamente el último golpe lo mataba. Ok, maestro es mi mejor defensor ahorita. Aquí tengo de dos. Vamos con Kushala. Es más segura. Ok, puedo ser... Puedo terminar esta pelea... Tengo más vida que él, creo. El problema va a ser esa vida en defensa que voy a perder. Es Shuri Rango 3. Ok. ¿Cómo ganó el indestructible? ¿Qué? ¿Cómo ganó el indestructible? ¿Hola? ¿Hola? Ok, eso está raro, eh. Nunca me había pasado... ¿Es inmune? Ah, la Shuri no le reduce la precisión. Va. Ya decía yo, wey. No, ya la perdimos. Él va a terminar. Él ya terminó su pelea. Está muy beefy esa Shuri. El daño en bloqueo fue lo que nos dio la derrota. Igual la tercera ronda la teníamos difícil de ganar. La tercera ronda... Él tenía la... A la Titania para la tercera. Él me iba a poner al lobo. Mi puto débil. Soy yo o está la... Creo que eres tú, bro. Counter de destructor y el... Chete con la misión mensual. El... Destructor. Cualquier luchador científico que no active mejoras es bueno, la verdad. Sí, tanquea bastante. No, y era Shuri Rango 3 y no me dieron buen deck. Luego, luego se veía venir si en el primer... En la primera ronda... Me dan a... Si en la primera ronda luego, luego me dan a... ¿Cómo se llama? A Red Skull y a él le dan a Tira. O sea, literalmente el mejor counter. Uy, sabía que iba con eso, amigos, eh. Se ve que conozco al Kurkiño. Lo sabía, güey. Por eso banea al Bullseye porque es buen counter. Banea al serpiente porque él siempre me banea a Kushala, güey. No esperaba que baneara a Tigra, realmente. Eh, eh, eh. Ah... Shuri Rango 3, ¿verdad? ¿Es un tanque muy duro? Sí Hola, Chris Buenas, Scooby Hola, Melgarejo Como 110, 120 tal vez, Antonio Oh, quería agarrar a Kork Güey, le dan a Domino en el último pick, güey Siempre contra el Korn me pasa eso, güey Siempre, güey Es parte del guión, amigos Aquí tengo que arriesgar el todo por el todo No hay de otra Con Domino Ojalá él la cague Si él la caga Hay un mundo, amigos El problema es Es Domino, amigos Va a ser inevitable perder vida Dos parries Dos parries fallados Wow Bajos No és T intéz Nice Que ahora mi mejor defensor es Atuma Pero tiene a Jugar Sin duda alguna Va a usar a Hulk en ataque Si va a usar a Hulk en ataque Tiene pensado ponerme tal vez Vamos con Mantis defendiendo Si voy con Juggernaut Puedo ganar aquí amigos Pero si pierdo Ya pierdo la última ronda Así que vamos del todo por del todo Si pierdo esta es GG Así que tengo que terminar al 100% Y en menos de un minuto Wey Que He 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 Vale, güey Pierdo por la vida, amigos ¿Por cuánto? Menos de 200 puntos Ya es GG, amigos Tengo solamente una oportunidad Y es que Él pierda vida con Juggernaut El poder del guión, amigos A ver, podría ir con Hulkling Para hacer un poco más Safe la pelea No, vamos con CGI ¿Cómo le voy a poner a Hulkling en defensa, bro? Juggernaut se lo guardé en 15-20 segundos, men No Güey Encima me tira Insta el especial Uno, men ¿Qué es esa? Me ataques perro ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 300 puntos Con Hulkling iba a ser más Más lento yo Todo por esa idea estúpida, amigos Del Nick Fury La ganamos, güey Tiró especial 1 Insta Y encima Me hace parry, güey Nosotros peleamos bien, amigos Pero Esta ronda, güey Esta fue la que La que se complicó todo Pinche Nick Fury, güey Y eso que me perdonó En teoría, güey Porque me hizo combo de qué? ¿De 2? ¿O 3? Que nada más me Dejó, creo que como 2 hemorragias Logré resistir y recuperar Un poco de vida Pero aquí es donde yo Tenía que ganar Les dije Porque la tercera ronda La tenía yo Muy difícil de ganar Porque él tenía a Jueger Entonces el arriesgue de él Fue en la segunda ronda ¿Por qué Tigre es counter de serpiente Y se jugó a que no lo banees? ¿Cómo? Me pasó ahorita Yo con Shuri contra Dominion En el último 5% de vida Activó Fortuna de la Nada Y me pegó Y también perdonó Cuando resistió el golpe fuerte El primero Buenas, buenas Jonas Saludos a Tonalt Saludos a Mali Aquí comenzando Con 2 derrotas 29 puntitos Perdidos Al menos en esa Si teníamos Chance de ganar El problema Fue en esa segunda ronda ¿Por qué siempre contra mí Se porta así? ¿Por qué no me pudo haber tocado Una IA Una IA decente? Hey, what's up XX? Tigre es buen counter de serpiente Le anula lo de inmortalidad Al final Si y no Tiene un 25% Probabilidad De no anularle La La Habilidad Al serpiente Acabé de subir a 2 Al rango 5 Y todos me lo banean Normal Y vas a subir Al rango 3 Ni en pedo Como crees Hola Renzo En serio? Nah, no creo Pues vuelve a ser Vuelve a ser A veces pasa Que das 2 o 3 pasadas Y no te sale Resu Es aleatorio No, no siempre Scooby Acuérdate que La habilidad de serpiente Tiene un 125% De aumento De precisión De habilidades El neutralizar De tigra Solo reduce 100% Hay un 25% De probabilidad Que se desactive Eso lo puedes llegar A reducir incluso Vamos XX Ah I thought I thought That it was you On this On this one Es normal No sacar Claro Es normal A veces pasa Tudududududun Tudududun ¿Qué pasa? ¡Oh, bien! Buena suerte, hermano. Ok. Mi misión es intentar buscar a Kindred. Al Bullseye, amigos. Porque le baneé counters. El Arcángel. Y vi que él no lo tiene en su deck. ¡Ey! Gracias, Bret. Espero que estén bien. Y no sale el condenado Bullseye, amigos. No va a salir el desgraciado, van a ver. ¿Quieren ver que no sale? Bullseye, Nick Fury, venga. De nada me sirven estos. Y repitió el maestro, amigos. Parece ser que hoy no hay suerte, amigos. Hoy no hay suerte. Ni con Red Rolls hay suerte hoy, amigos. ¡Hola, Ángel! ¡Saludos! ¡Échale ganas! ¡Saludos, Jake! Y le dio un escorpión para Kindred. Escorpión del amor es muy bueno. Al menos en términos de defensa, él igual está pobre, ¿eh? Yo tengo más defensa que él. Si de defensa hablamos, ¿no? Estoy mejor que él. A Hall lo puedo usar para defensa. Así que vamos con... Vamos. Güey, ¿se imaginan que comience con golpe fuerte? La Chávez. ¿Se imaginan eso? Nah, no creo, ¿verdad? Nah. No creo, ¿verdad? Nah, no, no, no. No creo que suceda. Un golpe fuerte de la nada, men. No creo, no. No creo. Tiene un golpe fuerte, no creo. ¿Qué? ¿Cómo me alcanzas ahí, güey? No creo, no creo. Tíralo Mira la distancia en la que estaba El golpe fuerte que tira de la nada Por eso a veces Chávez puede ser Una estupidez De defensora Wow Tengo que ir así Y me terminó golpeándome No la pierdo ni el pedo Yo creo que es rápido Pero contra el maestro Te vas a tardar tus 40 segundos Ahí la gana Amigos Y ahora se complicó todo O sea Él sí o sí me va a poner a Hulk No me tengo que preocupar en esta ocasión Por el Por el imparable Entonces voy a terminar más rápido que él Deberíamos de En teoría deberíamos de ganar la tercera ronda Te di un golpe bluetooth Así se mamó la idea Vale vamos doble Hulk Si sabes que vas con Hulk Es tu mejor defensor Ok La ventaja Que es rango 2 ese Hulk Y está sin duplicar Puta madre Lo digo Yo igual Yo igual Me salió un grano rojo de 7 Y le di rango 2 Ando brutal Es muy bueno Que raro que te puso el Hulk Viendo que estás sin duplicar Era su mejor opción Timothy It's like FUTCH XX You know FUTCH 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 La gente anda jugando, ¿eh? La gente anda jugando, amigos. Es una estrategia distinta contra él, amigos. Vamos a ver si funciona. Ah, no puedo. No puedo hacer esa estrategia distinta. No, sí se la voy a quitar. Se lo voy a quitar a ambos. Ahí está. Vamos a ver si por ahora. Voy a usar al Sasquatch. Sabía que le iban a dar a la potón, güey. Algo me decía, güey. Agarra a Mantis, güey. No vaneó a Tigra. Entonces vamos a buscar a Tigra, amigos. Va a perder vida ahí sí o sí, ¿verdad? Pero eso me deja... No, vamos así. Y le volvieron a dar a potón, amigos. Imagínense. Qué loco. Obviamente no la va a agarrar. Shuri para la Tuma. Es demorada la pelea, pero... La puede hacer Shuri. De hecho, vamos primero con la Tuma. Red Skull es su mejor defensor. Va a daño bruto. Va a terminar su pelea en 40 segundos, maybe. Pero va a perder como 15%. 20. Bueno, en teoría debería. No. Ningún crítico en ese segundo especial Si tiene que demorar algo contra el maestro ¿Qué pasa Armando? No usó ahí al Sasquatch amigos Porque si no, no iba a tener counter para la otra pelea Casi, casi lo hago caer Por eso le puse al maestro Pero reaccionó en el último momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que moría con 6 No pensé que se fuera a morir con 6 Habría yo ganado Creo, ¿eh? Bueno, que ya se tardó ¡Wow! Entonces con 6 se muere Ah, es que es rango 4 redscore Bueno, igual ganamos Siempre he tenido duda de cómo funciona eso de Mantis de autorun on y off Nada más haces doble tap Como si pusiera defensa para cambiar su modo GG XX Vamos a gastar energía para que no se desperdicie Y ahora sí Como se recupera rápido la energía Quien quita ya esperamos bastante tiempo buscando partida ahorita Sí, pero casi cada modo Ah, ok Cuando está en el modo que no se mueve, güey Creo que deja un tranquilizar Que no le permite luego activar mejoras y así Dejarte desventajas y todo el pedo Va por ahí la cosa, güey El Spider-Ham es rango 3 Eh, ¿cuál Bond Collector? El mío El mío es rango 2 nada más Hola, Cristian Túnez Aquí en una rango 5 Domino o Iceman Y Polvos O sea que si subes a rango 5 Lo subirías y con Polvos Tal vez Iceman te sirva más Porque él va a ser un buen atacante de Guerras de Alianza En las próximas dos temporadas Ahora si quieres defensa bruta Pues obviamente a A Domino El arco 6 Cushala, Semo, Iceman o rango 5 ¿Cuál? Cushala ¿Keyping o CGR a rango 6? CGR ¿Y si me deben subir a rango 5 a Renita? Si te gusta, adelante Yo ahí la tengo nada más Arena va a ser buena atacante Para este nuevo global de guerras de alianza Igual Hola Alex, bien, bien, bien Mejora de atacantes para Para guerra contra el nodo de defensores Literalmente cualquier luchador de táctica de ataque Sobre todo luchadores de táctica de ataque Que lleguen a tener inmunidades van a ser buenos No hombre, esta temporada va a estar dura En guerras de alianza ¿Cuándo es el próximo mundial de VG con Kabam? ¿Piensas ir? Pues no sé si vayan a hacer Y si llegan a realizarlo Pues me gustaría clasificarme Obviamente lo voy a intentar Si ya lo logré una vez Yo creo que puedo volverlo a hacer Heisman no lo recomiendo Ya que él va a estar permaban en esta temporada de guerra Es verdad, güey Aunque no todas las alianzas lo van a banear, güey Ustedes son muy jóvenes para recordarlo Pero allá por 2004 con 10 pesitos Te podías comprar una torta agua y dulce en la cooperativa de la primaria De hecho, yo me compraba con 10 pesos allí en la primaria Me podía comprar, creo que era una torta, un refresco y aparte unas papitas, güey Y me quedaba creo que un peso con 50 O dos pesos me quedaban O sea, me sobraba todavía para otro Para otro Otra sabrita si quisiera En la tienda ¿Polvos a Ant-Man del futuro o a Lonslaut? Yo se lo pondría a Lonslaut, Renzo La verdad ¿Vale por 200 y rango 4 a Guardián? Si no tienes mejores tecnológicos, güey No está mal O sea, Guardián es bueno ¿Polvos recomiendas a Rango 5 contra Cushala y Hood? Cushala ¿Unos rancheritos o Shoromais por 2.50? No, no Valían unos 50, creo, ¿no? Los rancheritos incluso valían No, creo que valían 2 pesos 2 pesos No, creo que estaban en unos 50, güey Porque yo me acuerdo cuando todavía los chetos Valían 2.50 Los rufles y sabritas y todo eso Estaban las caras Estas valían creo que 3.50 No, no, 4 4 pesos Y la que valía 3 pesos y 3.50 Las de Doritos, más o menos Por primera vez voy a votar No es la gran cosa, Armando Si tenías 10 pesos en el 95 Eras millonario Bueno, yo estoy hablando De cuando estaba yo en la primaria Tenía yo entre 7 años, 8 años Estamos hablando en el 98 No, en el 99 Estamos hablando del 99 Esa era mi mesada en la primaria Nos daban creo que 10 pesos Cuando estaba yo más chiquito, güey Cuando estaba entrando a primero Creo que si me daban creo que nada más 7 pesos O algo así Pero ya de ahí eran 10 pesos Y 10 pesos para gastar, güey Porque la primaria donde yo estudiaba Yo me iba caminando Estaba como a 10 minutos caminando De donde yo vivía Era como un fraccionamiento donde vivíamos Y este Había Y era la escuela del fraccionamiento ¿Cuántos tienes ahora, Pepe? 43 No mames ¿Cómo crees? Yo en el 94 entré a la primaria Ah, tú eres más grande que yo No, yo a la primaria entré en el 98 creo ¿Entré en 98 o 97? 98 creo Estamos polluelos No, con el 97 creo que entré Qué buenos tiempos, buenos precios Solo por los tazos Los compraba así, güey Luego Ayer en la primaria Cuando coleccionaba los tazos Yo tenía O sea Me acuerdo que tenías Bueno, si coleccionabas tazos, güey No sé cómo ustedes lo coleccionaban Pero por ejemplo Yo apostaba a tazos también O sea, nos poníamos a jugar a tazos, güey Agarraba los tazos y pa Los estrellabas, ¿no? Así Voltear Entonces lo volteábamos, güey Y volteándolo Ya te lo ganabas Entonces teníamos O sea, todos los Todos los que teníamos un chingo de tazos Teníamos nuestros Buenos tazos Y nuestros tazos para apostar Tazos que ya estaban Este Un poco Desgastados De tanto estrellarlos y así Y los nuevecitos, güey Como apostaba, güey Hola, Marcantonio Muchas gracias por los cinco dólares, bro Beso en tu queso ¿Para cuándo te dejas la barba? ¿Cuál? Pues ahorita no me lo ha cortado, güey Ya me está creciendo, güey Ya me está creciendo Que me la deje toda Así barbuda Ni hambre Ni en pedo, güey Todo Tendría que dejarme igual el bigote, ¿no? De hecho hoy me rasuró el bigote, güey Ya me estaba saliendo otra vez La barba no me la quito tan seguido, güey Porque me da una flojera Y que luego se me irrita la piel, güey Había época de tazos y de trompos No, la época de trompos Los que son de Si hay alguien de aquí Que sea de América De Mérida, Yucatán Entenderá lo que sí Era jugar tazos, güey Eh, trompos, perdón Allá jugamos a pullazos, güey Ey, muchas gracias, Cris Por esa suscripción con Prime Gaming, bro Un beso en tu queso Bullseye o Juger para rango 2 Juger Sin dudarlo, Jugernaut Oye, se acabaron los matches, güey Los tazos de metal eran los buenos Eh, estos empezaron a salir Los de metal, creo que con los Medabots ¿No? O fue antes de los Medabots No, nosotros jugábamos a pullazos Ah, mira el restarter, amigos El que me gusta resetear, güey ¿Será que anda por aquí? La rapita El restarter Este voy a llamar reseteo en esta temporada En México también coleccionaban las Pepsi Cards Sí, también Eso ya no me tocó porque yo estaba muy pequeño Eh, pero sí Mi tío coleccionaba mucho las Pepsi Cards Reset Mandicons ¿Qué es resetear? Que cierras el juego a Drede Para resetear una pelea E intentar hacerla mejor Porque la cagaste en el primer intento Y pues ya sabes Ya sabes qué es lo que viene después ¡Vamos a ver el rival! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Que esto ya se complicó, amigos Esa mole vino a complicar todo, amigos Todo, todo, todo No quería utilizar a tigra contra la mole Entonces esta ya la puedo perder Por favor, pórtate bien Bien Estamos bien Me hizo pa' atrás Y me hizo parry, güey Y me hizo parry, güey Dos veces seguidas Ese Ese resistido Dos veces seguidas Pasó, amigos Wow La IAD Se echó para atrás, güey En especial Me hizo parry Consiguió sus 15 cargas Y como no tenía el neutralizar Activó el imparable, güey Ay, señor Échame una manito Échame una manito, señor Por favor Si llegamos a ganar esta Ya la tercera Ya la perdimos, amigos Dos veces No puedo poner al CGI Porque me pone a Red Skull Me voy a poner a Hulk Y él tiene a Arcángel Y a mí me toca poner defensa primero, chavos AGG La única manera es Chávez Y que tiene golpe fuerte al inicio O se le porte mal, güey No hay de otra ¿Es Six Star Serpent Bundle We're buying? Sí, él es realmente bueno Especialmente para Long content Ok, va a lo seguro con Hulk, amigos Es rango 3 su Hulk igual Tenemos una oportunidad Y es que se porte bien este Red Skull No, Turkey No, entretenu André ¿Cómo cambia la cosa, güey? Cuando un Red Skull Está ascendido, eh Fea Chávez, nada Consiguió el especial 1 y G's Ayer jugamos, me hizo destreza Los 3 primeros golpes del especial 2 Es una locura, güey Nice Instamatch No, la partida la teníamos perdida Desde que le dieron en el último Pick al No puede ser, güey ¿Por qué no aceptan, güey, ratas inmundas? Si me quieren snipear, güey Nada más acepten, güey Si nos tocan, nos toco, güey No puede ser, güey No puede ser, güey ¿Cómo hay gente tan miedosa, men? Qué loco lo de la mole, güey Todavía no me la creo, men Me echo para atrás, güey Tiro especial 2 Hace destreza el primer golpe Y el siguiente golpe me hace parry, güey ¿Qué? Y esa pelea la podíamos ganar Esta de aquí la podíamos ganar, amigos ¿Sabe por qué? Porque esa mole está ascendido Como está ascendido No activa tanto la protección ¿Me pausó el Alesio Pro? ¡Hala, herrga! ¡Qué rata inmunda también, güey! Mándame la imagen Nada más por si acaso Igual el B-Wheel otra vez me pausó Tener que depender, güey A un exploit del juego Para intentar ganar, güey Qué desesperados deben de estar Qué desesperados Por eso cada vez que No sé, güey Si me llega a ganar Ese tipo de personas, güey Que al final Nada más intentan beneficiarse de eso, güey O sea, no Ni les presto O sea, me dan igual Si les gano O si me ganan, güey No los No los considero yo ¿Cómo decirlo? Competidores, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre pausa, reinicio O ese bug de que reinicia la pelea? Muy sencillo De hecho Debo de tener aquí la Vamos a cancelar Debo de tener aquí la imagen Y la guardan otra vez Aquí está Vean Esta pelea Dice 108 segundos Y dije, ah Qué raro Dije 108 segundos No te tardas 108 segundos Con mantis Y no pierdes nada de vida Dije 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 Qué raro ¿Ves los stats? Estaba 1 con 2 Y tú dices 1 minuto con 2 segundos Esos son 62 segundos, güey ¿Qué pasa con los 46 segundos restantes? Es obvio que intentó interceptar en el primer intento Lo interceptaron O lo golpearon Y dijo Ah Oh Puede que pierda Si no lo intento de nuevo Reinicio el juego Y le volvió a dar Así es como reinician Y así como Me lo ha hecho a mí, güey Y se lo ha hecho al Veroman también, güey De hecho, el Veroman no tiene mucho Hizo un post, güey No sé si fue ayer O fue hoy Este Pero también hizo un post Y luego, luego Sus amiguitos tóxicos Ahí nada más apareciendo De que Basado, basado, basado Y mamadas, güey O sea, se nota que son niños, güey Pero bueno Es un juego, ¿no? Es de esperarse que haya niños jugando Este juego O bueno Hombres adultos Con mentalidad de niño también Es natural Es natural Es natural Pi, pi, pi ¿Estás listo, Alex? ¿Estás listo? Para la season Ay, ay, ay Red School Siete estrellas Me gustó como defendió Ese Red School, amigos Eh Ascendido Me gustó como defendió No baneó al maestro Vamos con Hood ¿Por qué no baneó al maestro? A morir, se ha dicho Sí, ¿verdad? Mmm Mmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y encima a Kindred al final, men. Sí, rey. Son los mismos, güey. Son los mismos. La misma cagada de siempre. Sí, el pan, el pan a miel. Somos de pan igual. A ver, esta... Podría arriesgarme con Juggernaut, güey. Nah. Tengo que ir con Taycania. ¡Aciana! Eh... Echipo cara. Echipo cara, JL. Ah, cara. ¡¿Qué?! 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 ¿Qué?! ¿ekk-eto. O sea Corrió hacia mi Si no me equivoco Corrió hacia mi Con el Highmaker activo Y me hizo destreza Sin activar destreza ¿Eso es verdad? Estoy viendo Estoy viendo bien No Me golpeó y se echó para atrás Güey Me golpeó Y se echó para atrás Como que anticipaba El golpe fuerte Y se echó para atrás Vayan a ver la rep Qué loco ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Ale Vale 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 Muérete Hulk lo puede retrasar Un poco, ¿verdad? Aunque vaya con Kate Era mi mejor opción ¡Que aquí! Solo nos salva Que nos toque una IA buena, güey Que nos toque una IA bonita, por favor Y encima conseguió Lo indestructible, men Y no se lo anule, men ¿Qué es eso? Vale Pero tíralo ¡Aaah! ¿Qué es esto, güey? No hay ningún crítico, men ¿Cuánto tiempo perdí ahí, güey? ¡Oh, su madre, güey! ¡Qué horror de IA, güey! Se los juro, güey Es una estupidez la IA, güey Es una estupidez la IA, güey ¿Cuánto tiempo se tardó en tirar el especial, men? ¡Gracias, güey! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos puntos nos dio? Bueno, dio buenos puntos ¿Cuántos puntos nos dio? ¿Qué diferencia es si así se comportaron sus personajes? ¿No que en 30 segundos caen? ¿Cómo? ¿Qué cosa Alex? ¿Qué cosa Alex? Buenas tardes Gastón Hola, hola Davian Salve Pepe, buena tarde Terras vale R3 de 7 estrelas El es bomb Mas Yo acho que no Ah, con razón andaban jugando Ya se actualizaron los objetivos O sea que se tardan en bajarlos Ah, sí La guía de mi hall Fue estúpida igual O sea, él hizo una pelea muy buena Se ve que el hall Se le portó bien a él Qué loco ¿Cómo ganamos esa, men? Esa era para que termináramos En 45 segundos Porque estábamos haciéndolo todo perfecto Amigos Todo No sé cómo me No sé cómo a mí me pasan Este tipo de estupideces Que se portan Alguien más Alguien más le ha pasado Lo de la mole, güey Que te lude el especial 2 De tigra Y te hace parry Para conseguir las 15 cargas Qué loco, güey O sea, ya la pinche mole Ya me ha hecho cosas estúpidas Pero Sí, porque la Que te hizo, güey Pero el rango 1 Fue de 57 segundos, ¿no? Sí 52 segundos, güey Y es Jueger No el rango 1 Y la hizo en 52 segundos, güey A él se le portó Re bien En 48 incluso El mío fue Estúpido, güey Ah Pinche Nick Fury, güey Era para que yo La terminara en 43 segundos Tal vez, güey Estaba Estaba yo haciendo Una pelea perfecta, güey Efe es bug De misión secundaria No puedo usar pote No sé, Otto Puta Tenemos a otra rata, güey Ay Las ratas están en llamadas Seguramente, güey Qué horror Te vas Tú te vas Y tú te vas Este es otro que cierra el juego, amigos Y reinicia Cada que puede Vamos a ver Cómo le va a Valkyria Contra ese Doom Contra ese Core No la he usado En mucho tiempo No, papá, güey Es un decir, güey Puede que no estén, men Está igual Aún así voy a agarrar al Red Skull, amigos Puta Y le dan al Hércules, güey Ya hasta la perdimos, güey Y Mantis O sea Literalmente, güey Agarro Fotón Y Red Skull Y le dan Hércules Y Mantis, güey Ni voy a usar Red Roll, amigos No tiene sentido Ya voy a perder, güey No tiene sentido Usar Red Roll Aquí, allá Ya está perdida No tiene sentido, amigos No tiene sentido Hacer Red Roll Vamos primero con Maestro A ver No tengo Counter De Atuma ¿Qué vamos a usar Contra esa Atuma? ¿Qué vamos a usar ¿Qué vamos a usar ¿Cómo me alcanzo ahí, güey? Eh, fue buena pelea I hate the up west He's very silly He's your friend, man You know that Yeah, and he's a rat He loves to close the game I'm actually, I'm actually surprised That he didn't force close on this fight That's unbelievable That's unbelievable Like, why? He's so silly He's kicking the right He's like, okay He's like, oh god He's like, we sliced And he's like, I believe I'll see you He's like, you know He's like, I need help The Excellent That's okay He's like, okay You're like, no I love you I love you He's got you Gracias por ver el video. 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 ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón, güey! Lo sé, no merecía perder. Pero es lo que hay. Al menos mi Atuma está duplicado, ¿no? Eh... ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón! ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón, güey! ¡Qué peleón, güey! Next Next ¿Cómo ganamos ese udrafteo, amigos? No sé cómo ganamos ese udrafteo Una tras otra Vendrán Así son, así son Así son El Hulk versus Atuma, ¿no? No perdí tanta vida, ¿eh? Esto se debe a que mi Atuma está duplicado Y el de él, sí Y el de él, no Yo creo que esa fue la diferencia, ¿no? Por eso no perdí tanta vida yo Él bloqueó mucho Él bloqueó mucho igual, ¿eh? Y lo golpearon Creo que lo golpeó el Especial 2 Sí Se comió un Especial 2 39k Sí, debe de haberse comido un Especial 2 ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, Carlos ¿Cuántos nos hacen falta? Nos hace falta una victoria Oye, 300 puntos No estamos tan mal, ¿eh? ¿Ya hiciste incursiones? Nope Lo estoy guardando Porque tengo demasiados catas Tengo como 38 catas Ya se vienen los rank-ups Ya me decidí ¿Por qué luchador voy a subir a rango 2, amigos? Va a ser un luchador de 7 estrellas en rango 2 Para esta temporada Adivinen quién es Va a servir para Para la tercera semana Pues, perdón Para el segundo nodo Sí, la tercera semana CGR, Brett Swavel ¿Un hábil? No lo sé Tal vez Les enseño mis 7 estrellas Estos son mis 7 estrellas Rango 1 A ver Son de esta clase Puede ser de cualquiera Ah Puta madre Ahorita voy a Ahorita voy a Ya, ya adivinaron Ya adivinaron Ya adivinó el Pablo, güey El chino, amigos El chino Ah, este güey es el que le Pausó al Al Kurt, ¿no? Alessio ¿Estás ahí? No te puse Me No seas un truco Por favor No seas un truco Un truco ¡Vamos! ¡A la madre, güey! Lo que le dieron, men Y rechazó un juggernaut, men ¡Por favor, que no le den! ¡Que no le den! ¡Oh! ¡Ok! Va a usar Ebonimau contra el maestro, ¿verdad? Y va a usar al CGR contra Bullseye ¡Hola, Nightshade! Red Goblin a rango 2, Spider-Man, claro que sí Red Goblin yo no lo subiré a rango 2, la verdad ¿Se dice caso? Y accedí a Kushal, ahora es mi favorita Vamos a jugar ese eje, es increíble, güey ¡Es increíble! Vamos a ver si sale la pelea, amigos Es rango 4, es Electro ¡Sí! ¡Están Limpieis! 2 2 2 Tiene que perder más vida, ¿no? Uf, perdió menos vida Y me ahorrá Nick Fury, amigos Entonces, en teoría, podría defender con él Ya veremos Que sí Tiene a Cushala para el maestro Entonces Voy a poner la última ronda Hey Tengo que ir así, amigos Tengo que ir así 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 Lo que no quería que hiciera Que me anulara la furia Al menos Al menos le hicimos usar al CGR Va a tener que utilizar a Cushala para el maestro Yo ya he hecho esa pelea, amigos En 50 segundos Pero perdí como 10% de vida ¿Por qué, Ebony? ¡Ánimo! Aún así me puso a Cushala, güey ¿What? Va a usar a Venom Bueno, era su única opción Si quería ganar Si quiere ganar, ¿no? Bueno, vamos a ver Lástima, Margarito Que saque de la que fumó ¿Por qué? Era su arriesgue, Armando Porque si Él me ponía Kimping, yo usaba Juger Si él me ponía Venom, yo usaba CGR Nah, güey, nada que ver Me lo papeaba con Juger Aunque tal vez no hacía La puntuación que hice con Con CGR Tal vez hacía como 51k Con Juger Yo estaba preguntando en general ¿Cuál sería mejor? Juger Para BG Pushala tal vez para Más contenido en general Saludos, Shisharrón Saludos, Perseus Si, él la tenía La tenía difícil Él, Armando Él debió haber ganado esta Para tener chance Tenía que ganarme la Electron Pero Black Cat, amigos Es increíble Y aquí dice mi throw Porque si yo utilizaba Al Juger Aquí No iba yo a poder utilizar Ni a Nick Fury Ni a CGR Para ese Kimping Entonces sí o sí Tenía que guardar A mi Juger Si quería extenderlo Y tener una mejor Tercera ronda Ahí me tenía que Tenía que hacer el throw Buenas, buenas Torti Ronin de 7 Es bueno En ocasiones En ocasiones No siempre Hace como dos temporadas Creo que llegó a funcionar Muy bien Y Hacía bastante daño Pero dejó de ser útil Rápidamente Estaba viendo que estamos A 5000 fragmentos Para otro cristal de incursión Creo que vamos a comenzar No, pero falta un día Bueno, hago la Abrimos un cristal Amigos De incursión Ah, estamos en segundo Vamos a abrir un cristal De incursión Amigos Vamos a abrir un cristal A la bestia Como me caga eso Vamos a abrir un cristal De incursión Reclama premios ¿Dónde? 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 Vamos a abrir un cristal Vamos a abrir un cristal De incursión Amigos Son como dos alas Que tengo que hacer O tres A lo mucho No a ver Creo que vale 400k Creo, ¿verdad? Ah, su madre Se imaginan Solo me falta Un luchador De ahí Falta un luchador Creo que Lo único que no tengo Es el Capi Es bueno Morera Claro que sí Estamos a nada Amigos Ah No era por ahí Era por el otro Sí se muere ¿Verdad? Gana poder Cuando yo gano O sea Yo gano poder Cuando ella gana Yellow jacket Ahí te voy Pero no tengo eso Armando Eso ya se reclamó Ayer Vamos 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 Que las incursiones No me gustan De por sí Me da un huevo Ok Dos más Dos alas más Amigos Dos alas más Cuatro peleitas Vamos Vamos a desvelar Este misterio ¿Qué nos darán? A la vez Este hermano Defe Todavía no la he hecho Esa yo Omali Como estoy Lleno de catas No quiero Llenarme más Pataje Me anuló Mis temporas ¿Verdad? Dale Ey Creo que estoy muerto Amigos La maldición De las incursiones En stream Tíralo Píralo Píralo Pensé que me moría Ahí Ahí Sí Está cabrón Armando Está cabrón Dale 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 Chinga La madre Me fui por el Nova Este Igual Debería De joder ¿Qué sinergia Comenzaste para potenciar Tu CGI Nada más le puse Sinergia El God Rider Y la de Night Trasher Pero este es rapidito Nada más voy a conseguir Los 400k Ya esta sale Ya lo consigo No voy a terminar Las 15 Zonas Ahí fue Bye bye Listo Ahora sí Vamos a Abrir el cristal Después de esta pelea Amigos Dale perro Adiós Hijo ¿Cómo sobreviviste? No Nada que ver Hugo Ya lo voy a terminar Wey No me lo estoy haciendo Para conseguir los fragmentos Listo Vamos a abrir ese cristal Amigos El único Que me hace falta Amigos El único Es el Capitán América Infinity War Wey Entonces Me gustaría Él O me gustaría Duplicar a Namor O Ángela Wey Cualquiera No Amoyo Ya lo tengo Duplicado Ah Hulkbuster Igual Estaría bueno La duplica Hulkbuster Sobre todo Porque la próxima Semana Ya se vienen Los raids Vamos a ver Lo mejor Sería el Capi Wey Porque lo quiero Nuevo Tenerlo en la colección No 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 Vean Vean el lado positivo Amigos Vean el lado positivo Amigos Ya estamos a dos mil Esquirlas de Titán Lo importante es que tenemos salud Amigos Así es Estamos en segundo Amigos Ya en una semana Lo abres Tiene el próximo premio De Del Winter of WoW Creo Aquí nos dan cinco mil El próximo miércoles A veros que Consiga dos mil Esquirlas de Titán Antes ¿A quién le pusiste El más cinco De singularidad? No se lo he puesto A ninguno todavía Estoy esperando Bueno 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 si no Consigue Partida ahorita Amigos Se acabó Ese ratito Llegamos a nueve Minutos Ya me pueden tocar Varios ¿No? Me puede tocar El Veroman ¿No? No se si suba algo de cinco mil De singularidad Tal vez Contra el Kurt Va a ir con lo mismo ¿En qué te gastas Las fichas del trofeo Pepe Yo suelo comprar piedras Ahorita en Catas de clase Prácticamente 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 En eso Por ahora No está tan mal Nuestro Nuestro deck Ya me dio una tira Al menos Necesito algo Para Ok Ok Menos mal Vamos a ver Sigilo es bueno Contra ese Derecho Vamos con Escorpiado Del amor Tiene pensado Hacer eso ¿Verdad? Sí Probablemente Sí Vamos así Quiero deshacerme De ese personaje Y Otra Vamos a hacer así Va con todo Va con todo Entonces Pórtate bien Pórtate bien Pinche Red Skull Pórtate bien Men Gracias Entretenidos Dale No mames Güey ¿Qué es eso Men? ¿Qué es eso? Tres puntos Güey ¿Y saben por qué Porque al inicio Se echó para atrás Güey Nada más por eso Güey O sea Lejos de que Él hizo una pelea Perfecta Tres miserables puntos Amigos Así 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 Si Alexis Es la misma Y como lo matas rápido no recibes Tanto daño Ueh Ah Ese fue error mío amigos Ahora la puedo perder La ventaja de la vida Ya no la tengo Y me desvió wey No La madre wey Ese fue culpa mía wey Igual ya la perdía eh Perdí bastante vida Al inicio wey Ah Si ganaba esta Teníamos chance wey Porque él iba a usar al Sigilo contra Kindred wey Yo iba a usar a Mantis Contra su Onslaught En esa pelea se puede sacar Con 49k de puntos Lo más cruel del calor Los mosquitos No te tiltees Nada que ver wey Tengo cara de tilteado Ah esa de Esa del Alman Yo la perdí porque O sea para empezar ¿Cuántos golpes en el combo 4? Y ya tenía 4 armaduras wey O sea literalmente Tuve que interceptar Arriesgar interceptadas Con golpe débil Al inicio Para deshacerme de sus armaduras Si no se complicaba wey Pero Fue mi culpa al Al principio Por haber recibido ese golpe Perdí como cuánto 40% Es que estaba intentando cambiar Porque Por equivocación Cambié mi flecha De De Cold Snap A tranquilizante Me di cuenta Cuando tiré el especial Bueno cuando estaba La animación del especial Y estaba tan Eh Enfocado En cambiarla de vuelta A Cold Snap Que justamente No me dio tiempo De echarme para atrás wey ¿Cuándo me golpeó? ¿Te desconesta el iPad? Nah Vamos a la vez Counter de Atuma Eh Si Buenas Tardes David ¿Crees que vale la pena Por 200 a fotos Si no tengo a Hércules? Eh Para defensa Si Si puede que si valga la pena Hércules Tampoco es que ocupe El por 200 Le ayuda bastante Para que La inmortalidad Dure Bastante tiempo Por un minuto Un minuto Babil Comprendido Ni en pedo Ni en pedo El biche Ronin O sea Se ve chido Wey Que ya va a estar Duplicadito Ya va a tener Estrellas Plateaditas Pero hasta ahí Ok señores ¿Qué hacemos? No le puedo banear A Dominón Madre santísima No le puedo banear A Titania Tengo que banear A Dominón O sea A Dominón Debe estar por 200 Y encima le dan A Jugger En el primer pick Quieren ver Quieren ver Que a mi no me dan A Juggernaut Amigos Quieren ver Wow Y le dan a Titania Esa cuenta es absurda Es de las más fuertes De todo el juego Esta cuenta Es muy difícil De ganarle Estaba lejos de eso Porque es muy bueno Jugando Uy Si me dan al Juggernaut Que bien amigos Vamos a hacer A ver Tengo counter Para todo ahorita Y no le ha salido Buen defensor Tal vez agarra A Mojo O Mantis Pero Mantis No le va a hacer De tanto Madre Puro atacar Wey Se volvió a repetir Valkiria Kate Bishop Y Hood Wey Y volvió a salir Son ni Hulk Ni Hulk Ni Hulk Ni maestro Nick Fury Hubiera defendido Bien O el Onslaught Aunque tiene Counter para Onslaught No sabe No puedo agarrar Scorpion Porque tiene Al Arcángel Bueno Si Puedo agarrarlo De hecho Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Como ganamos esto Wey Él va a terminar En 20 segundos Escorpión Pórtate mal Wey Círalo Wey Que peor Con este Nick Fury Wey Nah Hombre Wey Dos veces Tira especial Uno Men Echame una manito Men Y se buggeó Lo del Indestructible Porque jamás Lo volvió a recuperar Vieron Ganamos Wey Como ganamos Eso Bien Escorpión Ahora le pongo A Kindred ¿Verdad? Si Si Esa era Para que yo la perdiera Incluso si yo hacía Pelea perfecta La perdría Bueno Vamos con Kindred 81k De potencia Esa Esa Titania Amigos Esa Tatiana 81k De potencia Debe estar Por 200 Ya ¿Verdad? Va con Hood Pelea segura No quiso arriesgar A Tigra Por el Red School Esas manos Nah El vato es bueno Wey Lo que pasa Es que Escorpión Puede hacer eso Wey Ok La Titania No va a ganar Mejoras Amigos Entonces va a ser una pelea Un poco lenta Con Con Chávez Pero no Wey Críticos Ninguno Ninguno Wey Ningún Santo Crítico Men Oye Yo creo que Debo de ser La persona Más Con menos Suerte En el mundo Usando a Chávez Men Y Obvio Entretenidos Titania Rango 3 Solo se juega Cuatro días Ahora Moisés Confiemos 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 Amigos Por favor Red School Pórtate Bien Wey Por favor Men Y Comenzamos Wey Que es esto Men Tenia que hacer eso Por el Neutralizar Wey Na mames Wey 50 puntos Amigos Hasta me fue mejor En la anterior Contra el Kurt Wey Y su arcángel Se activó Wey 50 puntos Literalmente Por la vida Wey Estupidez Wey De modo Ni modo Muchísima Suerte Tuvo Wey Porque mi Chancho Es rango 2 No se si Se acuerda La pelea Que hicimos El otro Día Que Con Chanchito Wey Osea Contra el Chanchito Con Arcángel Esto 68% De daño Wey 22 Golpes Amigos Me estás Diciendo Que En 4 Parris A ver Son 3 Por 7 7 paradas Wey Fue suficiente Para matar Todo Wey Desde el Primer Golpe Fuerte De haberle Dejado 2 A 3 Hemorragias Perdimos Por el Punto 3% De vida 50 Puntitos Hoy no estudié A billes Nada que ver Caritas Es Es Normal No estoy Tan abajo Wey Porque Dices Que No es Mi Día De Villes He perdido Por el Detalle Wey Así Como Así Como Pude Como He perdido Pude Haber Ganado Por Ejemplo Esta Del Kurt Esta La pude Haber Ganado Wey Fueron 3 Puntitos Esta No Esta Yo La Cagué Esta De Aquí La pude Haber Yo Perdido Wey Esta No había Manera De Ganarla Y Esta Que puedo Decir Wey Osea Hice Lo mismo Que contra El Kurt Simplemente A veces El Defensor No te Tira Tanto Osea No sale La pelea Como uno Quiere Wey Porque Porque Literalmente Jugué Igual Y vean 91.7% Y en esta 95.4% Me tardé 4 segundos Más 50.956 Son cosas Que pasan Hacer un cambio De un personaje A tu deck Suele dar Buena Suerte Eso Eso Es mentira Entretenidos Son Supersticiones Nada Más No es mejor Banear Al arcángel Siempre Ya que Sus peleas Siempre Son así Bro Como crees Que voy a Banearle Al arcángel A esta Cuenta Oye Como crees Que le voy a Banear Al arcángel A esta Cuenta Sabes Quien Es No Como Crees Como Crees Wey Ese Domino Wey Debe estar Por 200 De 7 Estrellas Ese Cork Es Rango 3 Ese Bullseye Es Rango 3 Wey Las Peleas No Siempre Salen Así Con Arcángel Claro No Salen Así Wey Simplemente Él tuvo Muy buena Suerte En esa Pelea Si no Yo la Ganaba Incluso Con esa Pelea Que No Fue Tremendamente Perfecta Con Tigra Porque Bueno Perdí Casi 10% De Vida Bloqueando Ganó Por el Simple Hecho De Que Su Arcángel Se Quiso Portar Como Un Arcángel Con Ginete Apocalipsis Wey Es Son Cosas Que Suceden No Es Algo Que Yo Pueda Controlar Wey Supresionas Como La De Abrir El Cristal Se Viene Abajo Si Lo Estuvimos Buscando Ahorita Partida Rápido Pero Ya Está Tardando Otra Vez Amigos Eso Es Lo Que No Me Gusta De Jugar Belliz Ay Bien Realmente No Me Interesa Perder Ahorita Solamente Quiero Jugar No Me Interesa Perder O Ganar Porque Los Puntos Realmente Los Voy A Recuperar La Primera Semana Pepe Keido Cushala Rango 5 Pra BG Nessa Season Cushala En B Melior A Ver Es El XX Contra Vamos A Hacer Cambios Amigos Tampos 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 ¿Qué pasa? El peor luchador que le podían dar Se lo dieron wey, la puta madre Ya tiene respuesta para todo Bueno, no tiene respuesta al menos para mi Para mi Mi chiquitibaby fotón Y no tiene buena respuesta Para maestro Voy con maestro, verdad, para cambiar de defensa Tengo mucha defensa, eso sí, wey Ay, tengo que intentar Ganar dos rondas, amigos Pórtate bien, Red Skull Pórtate bien, Red Skull Tercera pelea, amigos Consecutiva ¿Podremos ganar una o no? Vaya, Oris ¿Por qué ahora sí, wey? Cuando tengo la ventaja en la pelea, wey ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí, wey? ¿Por qué ahora sí, wey? Ese Red Skull también es rango 4 Pero cuando tengo la ventaja en la pelea Ay, sí se porta bien el pinche Red Skull Cuando no, ahí no Perro desgraciado Ok, a ver El problema es aquí Onslau sí o sí va a ser un defensor Y el otro, su mejor defensor es Nick Fury, wey Porque no tengo un counter Como tal Podría usar a ese luchador Contra Nick Fury Pero con Nick Fury puede que no pierda vida Y con Onslau, que en teoría podría llegar a perder Ya aplico la de Pepe en toda la temporada Nomás que tú no lo recuperas, ¿no? A ver, vamos a hacer esto A ver qué usa contra mi Kindred Me va a dejar sí o sí, entonces Wait ¿Cómo consiguió? ¿Cómo consiguió el... Tenía el destino sellado, ¿no? O consiguió Furia justo en el momento ¿Qué? 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 ¿Qué falso, wey? Y les aseguro que ganaba, men ¡Qué falso, wey! ¿Cuánto tiempo perdí ahí, wey? La gana... Bueno Creo que no la ganaba, wey Creo que no la ganaba, wey Creo que no la ganaba ¡Qué falso, wey! ¿Cuántas intimidaciones? ¡Por favor, cabrón! Échame una manito, wey ¿Cuántas intimidaciones eran? ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro, wey? Échame una manito, wey No, se cancela porque él hizo una pelea perfecta Sí Vale ¡Tíralo! Estamos haciendo pelea récord, men ¡Tres o cuatro! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Qué veinte segundos, Armando! ¡Ay, su madre, wey! Ya no puedo con esta ahí, amigos No perdí veinte segundos ahí, Armando Perdí como un minuto casi, wey Casi un minuto perdí, wey Fueron dos o tres especiales dos que estuve baiteando, wey Cuenta los segundos Cuenta los segundos Porque le quité la primera vida, literalmente, en el primer especial dos, wey Alguien, alguien que quiera y pueda, cheque cuántos segundos perdí baiteando especiales dos, wey Wey, quiero que esa pelea la terminaba en 60 segundos, men Perdí como 34 segundos, eh Perdí como 30 segundos, más o menos Baiteando especiales, provocándolo, tirame especial, tirame especial, tirame especial, wey Tan bonita que iba la pelea, amigos Iba muy bonita Esa me habría gustado, wey Luego enseñarla, porque Porque muchos dicen, ah, que Hulk Que no es tan, no es tan bueno, wey, wey Y mira Bajarte a Nick Fury en 60 segundos con Hulk, wey Pues Papi No, Titania no lo hace siempre Entre los dos casi fueron 45 segundos En serio Casi 45 segundos baiteando O sea que la mitad de mi pelea fue baiteando especiales Casi la mitad de la pelea baiteando especiales, man Qué rico Casi la mitad de mi pelea, que 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 la mitad de Imagínate Un nodo de bille en el que el defensor No pueda tirar el especial 3 Sería un nodo feliz Oh si verdad Vamos partidita Puro spot publicitario Policicaste Tanto dinero derrotado Nada más 290 puntos ya Yo estaba 311 Mas Nossa Se tenía que ver las luchas que yo hice Que yo tuve A suerte Mucho azar Nesa porra No No Y ya está. Pepe, ¿cuál es tu marca favorita de ropa? No tengo una preferida. Nunca he sido muy de marca. Tengo una que otra, pero me da igual. Por decirte que yo ni compraba mi ropa. Siempre que me decían para ir a comprar ropa, trámela que quieras. Yo soy muy así. ¿Sabes cómo? ¡Bumburi! Bienvenido al club de los quesitos. Muchísimas gracias por esa membresía del canal, bro. ¿Ya estás enfrentado a serpiente? ¿Qué tal? Fácil si tienes el counter bueno. El counter bueno es Kushal. Kushal es sí o sí la más rápida. Bueno, la más safe. Tigra puede ser la más rápida. Mantis. Aparece en el último pick, Mantis. Muchísimas gracias, Lumburi. En defensa estamos armadísimos, güey. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, no nos salió Mantis, pero nos salió Kate Bishop. Debería de funcionar para la... Para la fotón. Porque como no está duplicada, puedo tener más el control de la pelea. Vamos a guardar así G.R. Porque puedo ganarla incluso con Chávez. Vamos a guardar así G.R. Vamos a guardar así G.R. Vamos a guardar así G.R. Y combo de 5, güey. Ahorita nos curamos a la verga. ¡No! Cagada mía, amigos. Cuando le cargué el especial de todos, dije no. Porque... Y me bloqueé, güey. Me bloqueé. Dije, what? No podía cargarle el especial 2. Por eso dije no. Porque ya sabía que la había cagado, güey. Madre, y esa la ganaba, güey. Madre, y esa la ganaba, güey. Ay, esa la ganaba, men. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Era un especial 2 más. Una rotación más del indestructible. Y vamos a bajar como en 60 segundos, men. Tal vez, Armando, chance. Deben de poner un nodo que la potencie bien cañón, güey. Puta madre, men. No podía perder esa primera ronda, amigos. Ahora, todo se complicó. No tenía nada de utilizar a cgr ahí, güey. Pero... Creo que me convenía más cgr para esa fotón. Porque él no va a poder contra mi bolsa ahí. No tenía nada de utilizar a cgr ahí. No. No. Muérete. No quiero perderla aún así. Ay, ay, ay. Me desconcentré tantito al final, amigos. Por eso perdí esa vida, güey. Al final, al final. Ok, aquí tengo D2. Le pongo a tumba. Pierde vida. Y se lo baja o le pongo a fotón y me arriesgo a perder, güey. Vamos con la tumba, ¿verdad? Sí. Ok, aquí. Madres. Creo que no me conviene usar especiales. Especial 2, güey. La última vez usé especial 2 y al final me activó por no tener especial, güey. Me lo voy a bajar a puro golpe, creo. Pero ven a mí. ¡Ven! ¿Por qué no me drenas poder, güey? ¿Por qué no me drenas poder, güey? ¡Por qué no me drenas, güey! La pierdo, amigos. Ni una ni la otra, güey. O sea, ni una estrategia ni la otra me sirvió, güey. Puta madre, güey. Un milagro nos salva aquí, amigos. Shuri es difícil que haga tumba por el nodo de cero tu giro. Pero... Vean. Hice una pelea perfecta. O sea, se tarda, Shuri, güey. La siguiente vez yo creo que voy a usar especial 1 primero. Madre, 20 puntos, amigos. No, no llegas al especial 2, Luis, porque te drena poder, güey. Pero el desgraciado no hizo suficientes golpes fuertes, güey. ¿En qué se basa la habilidad del Kindred para drenar poder, güey? Siempre que hago especial 2, ¿será porque es cuando uno tira especial? A ver. ¿En qué se basa la habilidad del Kindred para tener la habilidad del Kindred para poder? No, no. 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 Amén. 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 Aura terrorífica. Durante este ataque causa un roba poderes por el 6% de una barra de poder por segundo. Tiene un 200% del poder robado. Me tiró dos especiales dos creo o uno. Y no me drenó poder. ¿Qué tal? Vamos Fernando, vamos a obtener otro rank 3. Kabam saved it on December stream, creo. ¿O fue en noviembre? Creo que fue en noviembre. Con el lanzamiento de Necropolis dicen que la exploración de Act 8 nos daría otro rank 3. Así que eso es uno de los recompensos que ya sabemos. Vamos a obtener otro rank 3. Pero con la exploración. ¿Tú te vas, perro? ¿Tú te vas, perro? ¡Ah la madre lo que me baneó, güey! Arcángel, CGR y Juggernaut... creo que va a ser un cristal random a él le dieron a tira le dieron al absorbing para mi atuma no va a perder tanta vida estamos en problemas chavales, no tengo buen counter para ese cork por supuesto, a él si le sale su kushala, a mí no sí, uff gracias y definitivamente vamos con vamos con porque a kindred se lo va a papear ok recuerda que fotón es inmune de roba poderes no, pero es, pero te drenan tiene una habilidad kindred de que te va drenando, wey te drena el poder, wey, eso es lo que no me activó la última vez si me lo activó y por eso me quedé sin poderes sí, me acuerdo que eso por eso ya no hago ya no tiro el especial 2, wey retanero le gana el pelón se puede hacer la pelea pero tienes que esperar a que pierda su forma uru no puede estar en forma uru mmm aquí vamos con kushala vamos a intentar ganar esta si él cometa un error con el pelón comete un error podemos ganarla o sea, el tiempo lo tiene él la vida puede que la mantenga yo aunque él él pueda tener esa resistencia wow vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar Uh, nice Fuimos más rápidos Y conservamos más vida Él hizo una muy buena pelea también Un error que hubiera tenido en esa pelea Y me costaba, eh Me costaba el match Es letal, Fernando Muy pocos jugadores me dejan A Juggernaut libre O sea, por lo general los que sí lo tienen En rango 2 también, igual que yo Ok, mi mejor defensor Ahora es Nick Fury Eh, sin duda alguna Y su mejor defensor de él Igual es Nick Fury Entonces yo no puedo ir con Nick Fury, amigos Porque él me va a dejar a Nick Fury En la última ronda O sea, aquí tengo que hacer mi throw Para que él use a Tigra Y él va a tener que utilizar a Kushala En su última ronda Que es rápida, eh Guardo a... Tengo que guardar a Chávez Para ese Nick Fury, ¿verdad? Y tengo que guardar a Kush Para ese maestro Así que tengo que ir con Mantis Vamos a intentar ganarla aún así, güey Pero... Qué cabrón que ganemos esta, ¿no? Están de acuerdo Wow ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y no se murió, güey Y no se murió, güey Vieron ese... Vieron ese wifeo, güey O sea, literalmente Ya le había hecho interceptada Con golpe medio Y mi segundo golpe débil No le alcanzó a Shuri, güey ¿What? ¿What? Literalmente le dio al aire, güey Qué chingados, güey Qué chingados, güey Que la ventaja que tengo yo aquí Es que yo me puedo curar En teoría Pero él Puede ser más rápido que yo No le alcanzo Aperto ¿Qué? Qu conveniente Mátalo por favor No podía arriesgarme Uff, nice Venga Llegó suerte con el crítico El último especial 2, men Ok, creo que ya lo tenemos, amigos Sí, a veces pasa, zorro Ese bug gap Ya existe desde hace mucho tiempo Lo han reportado un montón de veces, güey Y simplemente Pues no lo arreglan, güey Me imagino que es complicado arreglarlo Porque ya tiene mucho tiempo, güey Como el golpe débil De Mantis es muy corto, güey A veces no alcanza, güey No alcanza al enemigo Y ya estaba yo con mi combo, güey Ya estaba yo con mi golpe medio, güey Hola, Raco 5, ¿CGR, Antorcha o Arcángel? CGR, diría yo, Rodney Sí hay, Timothee, sí hay, sí hay A lo mejor no buscan el problema, güey Por lo mejor no está en su lista de prioridades, güey Puede ser igual Pero pues ya ha sido reportado, güey Buenas tardes, Maranata Saludos, perro ¿Ya te saludaste hace rato, güey? ¿O le dices a otro? ¿Alguna imagen de prestigio de reliquias? Creo que sí hay un Excel, güey Yo no lo tengo ¿Cuál es el rango 3? ¿Yuber o Kushala? Ay, güey Yo creo que subiría a Yuber Porque me gusta más Yuber Polvitos a la serpiente o al Hood Espero O espero al Onslaught Madre de Dios, güey Yo creo que espera a Onslaught Ni modo, Gar, ni modo Buenas tardes, Francisco De que sí la tienes difícil, Antonio Porque Por ejemplo, yo Yo al Onslaught ya lo tengo con polvos Al Hood ya lo tengo con polvos, güey Y a serpiente es mi próximo luchador Rango 5 con polvos Entonces O sea Justamente a los 3 que mencionas Ya los voy a tener con polvos Rango 5 pulsa y o al Onslaught Onslaught ¿Tienes que me referen a Onslaught? Nah Ni en pedo, Timoteo Ni en pedo No está roto, güey A ver a cuántos les pego la El bostezo Mi próximo rango 5 con polvos Es el Agent Venom ¡Nosa señora! Se está loco, crazy ¿Es por causa de W o qué? ¡Nosa señora! Para con mis ojos Ahí de ahí, cara ¿Su daño podría considerarse roto? Nah Ni en pedo Ni en pedo, Timoteo Hasta el Hasta el serpiente Tiene más daño que el Onslaught, güey Por contra de la defensa No, no, no No, señor Está fodido Ay, ay, ay Una partidita, señor Por favor Una partidita Una partida, por favor Venga, snipeenme, perros ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Paolo, 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 paolo ¡Vamos, vamos! Puta, ojalá no le den a Tigra, men ¡Qué rico! Puta, se va No me puedo quejar, güey Porque me dieron buen deck Pero Maldita sea, güey Déjenme trastear a uno Aunque sea, güey Él igual tiene buen deck, men Estaría perfecto Que me den a Onslaught También Ok Atuma va a ser uno Es que ya no tengo defensa, güey Tiene que ser a Tuma Vamos con Silk Para ese Onslaught No, vamos con Sí, vamos con Silk Es más rápido que Cool Clean Ah, pero tengo al CGR, ¿verdad? El CGR no me va a servir de mucho No, pero tiene a Mantis Esa Mantis puede complicarse, ¿verdad? Vamos primero con la Tuma Y vamos a ver qué me pone Sí, tengo que guardar al CGR Él va a hacer pelea rápida también Pero tiene que perder vida Por lo menos 15 a 20% ¿Qué? 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 ¡Hombre, güey! ¿Cómo? ¿Cómo me alcanzo a hacer? Ni siquiera parry, güey Interceptar ahí en el rincón Ya es GG, amigos Ya es GG Porque ahorita él puede hacer el Throw Él no me va a poner a ese Entonces Entonces La cago Tenemos un chance Tenemos un chance, amigos Tenemos un chance, amigos Tenemos un chance Porque él debió de haber guardado En Lake Fury, güey Tenemos una oportunidad, güey Pórtate bien, infierno Por favor Pero creo que si nos o les digo que esta pelea yo la puedo hacer en 37 37 wey cuando la pinche se porta como debería 37 segundos pero coño a ver él me va a poner mantis o hulkling mantis o hulkling y él tiene que ir me va a poner y él tendría que ir con tigra ¿no? que él igual tiene que baitear golpes fuertes yo nada más tengo que baitear uno en teoría por favor que se porte bien no tires la madre cuánto daño wey por esos dos golpes tenía que ir así amigos por favor que se porte mal ese Nick Fury golpearlo bastante en bloqueo que pierda 10% de vida con eso y ya bueno 5% de vida que fue rápida nuestra pelea su madre wey de un golpe medio nos sentó casi 10% de vida wey excelente ahí fue el error de él amigos porque él en la segunda ronda debió haber hecho su throw aunque bueno yo ya tenía pensado hacer mi throw en la segunda ronda también no leí yo no iba a hacer el mirror match de Nick Fury contra Nick Fury aunque bueno él iba a usar a otro luchador porque él gastó a su juggernaut contra mi atuma aquí o sea como él ganó esta yo tenía más chance ya en la en la tercera ronda porque él no puso a Nick Fury aquí wey perdón porque puso a Nick Fury estamos prácticamente igual que como estábamos creo que teníamos 293 puntos cuando comenzamos a jugar hace rato ay tenemos que esperar mucho Roberto y diririririn diririririn diriririririn ay pinche Red Skull por lo general con los pulgares Julio cuando me canso uso los índices luego ya sea así o así ¿cómo no me sale CGI en el último pico wey sal 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 CGI 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 no salió oh yeah baby estos son los rerolls que están ricos wey se debe de estar retorciendo amigos le deben de estar retorciendo las tripas wey dirá maldito usó reroll yo no tengo buen counter para panic fury esa la voy a perder verdad entonces vamos a ponerla al cráneo mantis esa me la bajé y él puede hacer una pelea rápida y es muy bueno vamos con una pelea segura pero lenta y esperemos y mi red school se le porte mal y Gracias por ver el video. Y ese golpe fuerte de la nada, ¿qué fue? Gracias por ver el video. ¡Vamos! Lo dije, pelea lenta pero segura. Sí, ¿verdad? Sí. Nick Fury sigue siendo mi mejor defensor. Y me queda tigra para todo lo demás. No sé. Ok. Esta la puedo perder, ¿eh? A pesar de que Nick Fury es PGR. No sé. 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 card, eh. No sé. No sé. No sé. El parson يج deberá banca умours. Porque como uno va a hydro. Pero hermano, si no sabes cómo jugar contra él, solo entren, haz algunos testes. Tienes que hacerlo. Esa es la mejor manera de aprender a un campeón. Otra vez, otra vez. ¡Wey, va a agarrar a Domino y no me van a dar counter para ella! No, no, no. Si sale Red Skull, agarro, amigos. YOLO. YOLO. ¡A la madre! ¿Yugeri? Sí, ya le dieron. Creo que diciendo que llorando es muy justo. Los primeros jugadores están muy difíciles. Quiero decir... Lo entiendo, hombre. Pero hermano... No sabía cómo evade Onslaught specials. A while back. ¿Qué hice? Hice algunos duos. y comenzó a hacer testes. Y entrenar. Y aprendí. Y aprendí. Así que si lo hice, todos pueden aprender. Unbinos desagües. Unbinos desagües. El jugador... Unbinos desagües. Unbinos. Unbinos desagües. Lo sé. Ya me jodí Necesitaba tigre, amigos No me dieron nada para su Para su CGI Estoy jodido, güey It's Joe Bear It's Joe Bear It's fucking Joe Bear It's Joe Bear twice Jeje I'm fucked A ver Creo que mi única esperanza Es esto, amigos Pues ni modo, Timothy Es que es lo que hay, güey Si Cabal no sacara a luchadores como estos El juego sería increíblemente fácil, güey ¿Vale? No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hice una pelea perfecta. Gracias. Hice una pelea perfecta. ¿Dónde están mis incineraciones? What the heck? Ok. Supongo que se acabó, amigos. Y... Mojo top defender, amigos. Jejejeje. Jejejeje. A la madre, wey. ¿Y dónde están mis incineraciones? No. 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 account getting piloted paying for an arena or something else man being on the worst alliance of the game on the most cheated cheated alliance on the game and also being a cheater just for close in the game bro 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 i gotta love it imagínense que la ratita we tiene que reiniciar el juego we tiene que reiniciar el nuevo para ganar bebé es malo voy a lo voy a reportar amigos por si hay algo sospechoso ahí web por si hay algo sospechoso pero nunca saben qué más esperamos no espero nada de ellos amigos igual lo que lo tenéis y capaz está en línea en las dos cuentas y vamos a ver si en esta ocasión está en línea en las dos cuentas ayer es ayer estaba en línea en sus dos cuentas es culpa de él también estenio yo yo igual puedo abusar de eso y no lo hago tú igual puedes abusar de eso y no lo haces bueno no sé si lo hagas es how is he playing on his two accounts y es maravilloso con el codice sospechoso no andy sino que alguien más juega su cuenta hoy no es el el debe de tener dos celulares ah si eh y él le juega al mismo tiempo eh cara está bueno los wins are the one like mention that one loves what do you mean i mean i don't mind if i lose especially at this point like dude it's the first week who cares like you gotta be a loser man you gotta be a loser a big l like dude yeah you have to force close because you suck like dude i also sucked here man like i played really bad against his boyo and you don't see me closing the game and trying another attempt to do a perfect fight like why there's no need man just take the l it's whatever man just learn from it and play better on the next time that's it i've never seen that dude that i thought anyway he he gets top 10 every single season on his two accounts by the way by the way crees que con 80 restos si hay un rango 4 con polvo le dé una pasada a la negro tal vez si eh tal vez si si timothy el queda en top 10 siempre he's pilot his pilot his pilot his pilot is really good and also has no balls because he force clays force close the game pp como paso el loro a mi cuenta de el oro del juego no se wey no se puede ven última partida amigos última partida porque es la energía que nos queda dicen en la mayoría son piloteados algunos y la mayoría muchos de ellos son son tramposos vamos a ver otro tcn otro tcn voy a crazy cat este si es legal amigos cuándo será amistosos tal vez la próxima semana bro ay 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 hola esa conta cara ayy ay 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 uda ay ay Venom Nossa Senhora Agente Venom No, es malísimo Pues lo tiene ahí en su deck, nomás por la vida Porque ya Ya que dice Pepe, Onslow va a ser Nerfado, I wash it now, Rodrigo Claro, Jai, claro Nada más que ahorita que terminemos Nos está tocando un deck similar What the fuck Nossa Los mismos campeones, cara Hola ahí Ay no, ya estoy jodido, amigos Y yo tengo la desventaja, men Confiemos en el shanshito, wey Prepara el link, Hake Si puedes Ay, ay, ay Ok, pelea de maestros Y yo tengo la desventaja, no 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 ¿Qué? ¿Qué? Tenía 100% wey No hombre ya la perdí amigos Tenía 120% ahí wey ¿Qué pedo? Ya la perdimos amigos Dale ¿Cómo wey? Estuvo raro eso ¿Verdad? Así debió haber sido Mi pelea también wey ¿Qué? ¿Cómo me golpeó wey? Ahorita voy a leer las habilidades del maestro De manera que... ¿Qué diabos? ¿Qué diabos? ¿Cómo justo? ¿Más cara? ¿Se tenía que ver a mi luta wey? ¿Cara? ¿Eú tenía 120% y 100% de fallar? ¿Y no falló? ¿Qué poja es esa cara? No Venenos wey ¡Ninguna toxina! No wey Esto es una mentira Que mentira men ¿Cómo es eso del porcentaje de fallar golpes? Cuando tú activas fallo Kurt El primer golpe siempre tiene 120% de probabilidad de fallar el primer golpe O sea, sí o sí tiene que fallar A menos que tenga una habilidad que ignora el fallo wey Y el segundo golpe es un 100% El tercero 80% wey Conforme vas fallando golpes Se va bajando un 20% la probabilidad de fallar wey ¿Pero qué? ¿Por qué wey? O sea, debió de haber fallado el primer golpe del especial 1 del maestro No sé por qué no falló wey También en el otro debió haber fallado Porque había fallado Había golpeado el primero Pero el segundo estaba activo wey O sea, no debió haber pasado eso No sé por qué pasó wey Puta, no va a resistir verdad el chancho Se va a morir igual Estuvo raro wey A la madre ya me hizo No, 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 no No Ale GG bro Cara, yo fui cagada la vey Acho que no daba para cañar Se perdió nada de vida ali Nah, no daba para cañar O Red Skull Lo primer golpe que yo bloqueé Y perdí acho que 2% Más o menos Esa penetrazado de bloqueo Es mucho Bueno chavos, aquí lo dejamos Porque ya no tengo energía Ya no voy a gastar una recarga Déjenme buscar el stream del Max Está por acá Ahí le ponen No, no, crazy Esa luta era para Uf hacer mucho rápido Mas ahí Ufis cagada Los dejo con el stream del Max chavos Nos vemos el día de mañana Con más VGs Y vamos a ver Donde quedamos Así que por bueno chavos Hoy si bajamos 20 puntos Claro, los recupero en la tarde Nos vemos Cuídense mucho Un besito En su quesito Adiós Adiós